Estamos a menos de 600 suscriptores para alcanzar la meta de 200.000 suscriptores en el canal. Si aún no te has suscrito, apóyanos activando la campanita de notificación. Con tu ayuda podremos llegar más rápido a la meta. Muchas gracias por su apoyo. Sin más, comenzamos. Los siguientes relatos nos llegaron por correo. Todos fueron enviados por suscriptores quienes autorizaron que contáramos sus historias. Siempre cuidando su anonimato para garantizar su seguridad. Todo lo que van a escuchar fue redactado con las propias manos de quienes lo vivieron. Sabemos que los relatos de militares son los más solicitados por nuestros suscriptores. Pero conseguir este tipo de relatos es sumamente difícil. Por lo general, la gran mayoría de ellos cuando se les contacta no quieren hablar. Por esa razón, no podíamos desaprovechar la oportunidad de traer este especial, cuyos relatos fueron enviados por exmilitares que ven nuestro contenido. Recuerdos de un marino Fui marino durante muchos años. Antes de entrar a la marina y, después de que me retiré, he vivido en la ciudad de Veracruz, en la colonia Vicente Lombardo Toledano. Hoy en día, en la colonia viven muchos testigos de Jehová. Cuando yo llegué aquí, no había tantos. Supongo que se debe a que, en la periferia de la colonia, haya un templo de esa religión. Además del templo, la colonia cuenta con un salón de eventos, una panadería, carpintería, un div, bailes restaurantes, secundaria. Y como no puede faltar en ninguna colonia de México, también hay un oxo. Mi padre se llamaba Luis, era médico forense. Él estuvo en la ciudad de México. Durante mi infancia y la mitad de mi época de estudiante, yo fui poseedor de, no quisiera llamarle don, porque pudiera parecer sumamente pretencioso. Vamos a decir que, yo poseía una aptitud que me permitía tener presentimientos, adelantarme a ciertas situaciones que pudieran resultar peligrosas. Aparte de eso, también tenía la capacidad de observar seres. No sabría explicar con precisión qué eran. Yo los veía como si fueran sombras que caminaban entre la gente. Pero, lo que no sé, es si se trataban de espíritus, demonios o criaturas de alguna naturaleza desconocida. Tales sombras no las podía ver todo el tiempo, solo después de la puesta de sol. Es curioso porque esas sombras solo se reflejaban mediante la luz artificial. Nunca podía verlos cuando había luz natural. No me causaba miedo verlos. De hecho, nunca interactué con ellos. No se me acercaban y nunca los vi tampoco hacer nada malo. Solo caminaban, era todo. Aunque había una criatura. Era gris, destacaba entre las otras sombras. Esa sí me asustaba. No la veía muy seguido, pero cada que aparecía me causaba nerviosismo. Lo bueno fue que nunca intentó agredirme. Esa criatura gris me daba miedo porque sí dañaba a otras personas. Las empujaba, jalaba o las hacía caer. Y siempre terminaban severamente heridas. En una ocasión, vi a alguien morir por culpa de esa criatura gris. La primera vez que yo intenté decirle a mis padres sobre las criaturas que yo veía, tan solo tenía nueve años. Por supuesto que no me creyeron. Lo tomaron como invenciones de un niño. Creyeron que era normal y lo dejaron pasar. Pero cuando yo insistí con que en verdad veía esas sombras, ya a mis 13 años, mis padres se preocuparon mucho. Mi madre decía que yo necesitaba ayuda religiosa. Que tal vez lo que yo veía eran demonios. Que solo la iglesia podría brindarme la ayuda que necesitaba. Pero mi padre, un hombre duro y criado a la antigua, dijo que lo único que a mí me hacía falta era disciplina. Entonces tomó la decisión de enviarme hasta Baja California Sur. Ahí sería educado por un tío que estaba en el ejército. Ese tío me educó y me insistió mucho para que me uniera al ejército, pero yo no quería. Pero no podía decirle eso. La excusa que le daba era que no podía abandonar el trabajo que tenía. Pero cuando me corrieron de ese trabajo, no tuve excusas para darle. Aún así, aunque acepté hacer el servicio, elegí ingresar a la Armada de México. Yo tenía 27 años en aquel entonces. Pero ni siquiera la vida de servicio pudo silenciar mi capacidad de percibir cosas que estaban más allá de mi comprensión. Si bien ya no veía las sombras ni a la criatura gris, aún podía sentir la presencia de entes. Yo las notaba por las vibras y la energía que emitían. Todas esas malas sensaciones desaparecían cuando me ponía a leer la Biblia. El problema era que los entes que causaban eso no solamente aparecían cuando estaba en descanso o fuera de servicio, sino que podían aparecerse incluso cuando estaba marchando. Eso me ponía en una situación muy complicada. Fui castigado muchas veces debido a que yo abandonaba los ejercicios por lo mal que me sentía. Las primeras veces, antes de que me castigaran, me llevaban con el médico. Pero él no encontraba nada. Una de las últimas veces que fui con él, el doctor me dijo que, si quería desertar, solo lo hiciera. Porque su obligación era informar que nada malo ocurría conmigo. Por lo tanto, mis superiores lo iban a interpretar como indisciplina de parte mía. Fui golpeado, humillado y todo por no poder controlar la manera en que mi cuerpo reaccionaba cuando los entes aparecían. Durante mis días de descanso, empecé a ir con un sacerdote. Le conté todo, temiendo que no me creyera. El cura no se puso a cuestionar la veracidad de mis palabras. Él se centró en ayudarme. Me dijo que salmos debería de leer para que Dios me ayudara a exigirle a esos entes que se alejaran de mí. Dejarles en claro que yo no los había invitado y, por lo tanto, no eran bienvenidos. Pero, aunque los salmos se ayudaban a eliminar los estragos que los entes causaban en mi cuerpo, nada se pudo hacer para que yo dejara de tener esa sensibilidad para percibirlos. A pesar de que yo ya no quería, les cuento rápidamente mi trayectoria dentro de la Armada de México. Primero, obviamente, fui de infantería de marina. Después, escolta de funcionario. Luego, policía naval. Inclusive, tuve la oportunidad de estar en varios grupos tácticos. Era muy bueno y subí muy rápido de rango. En total, tuve 25 años computados. Estuve con licencia ilimitada gracias a los honores que me había ganado. Luego, se me concedió baja, pasando de estar de licencia ilimitada a retiro. Después de eso, regresé a la ciudad de Veracruz con mis padres. Yo no les guardaba rencor. Después de todo, ellos tan solo habían hecho lo que consideraban que era lo mejor para mí. Estando ahí, gracias a mi antecedente como marino, pude ingresar a la policía intermunicipal Veracruz, Boca del Río. A día de hoy ya no existe porque fue absorbida y posteriormente sustituida por la marina. Al momento de ingresar, me designaron al sector 3. Específicamente me asignaron el resguardo de una zona de construcción residencial en la colonia Vicente Lombardo Toledano, que es la misma colonia en la que yo vivía con mis padres. Me colocaron ahí porque yo así lo solicité. Esa zona de construcción aún estaba en obra negra. No estaba solo. Me asignaron a un compañero. Gapi. Nunca supe si ese era su apellido o solo era un apodo. El horario que nos asignaron a Gapi y a mí. Entrábamos el viernes a las 5 de la tarde y salíamos el sábado a las 5 de la tarde. Es decir, 24 horas. Luego descansábamos lo que restaba del sábado, también todo el domingo. Volvíamos a entrar el lunes a las 5 de la tarde para salir el martes a las 5 de la tarde. Otras 24 horas. Descansábamos lo que restaba del martes, todo el jueves, y volvíamos a entrar el viernes a las 5 de la tarde. Nosotros solo estábamos de apoyo esos días. Gapi y yo hicimos muy buena amistad con uno de los veladores. Le decían Don Hugo. Era un señor de edad avanzada. Él, desde el primer día que nosotros entramos, nos comentó que, en la parte posterior de la construcción, había un camino que, muchos años atrás, había sido usado por la condesa de Malibran. Según Don Hugo, en esa zona de la construcción ocurrían varios fenómenos paranormales. El más peligroso era cuando se manifestaba la condesa. Para los que no conozcan quién fue la condesa de Malibran, les contaré su leyenda de forma breve. Nadie sabe con certeza hace cuántos años ocurrió todo, pero la creencia popular sugiere que fue cuando Veracruz era una ciudad amurallada. El conde de Malibran, que era muy popular por formar parte de la corona española, estaba casado con una hermosa mujer. Él, precisamente por su posición dentro de las altas esferas, solía salir mucho de viaje por prolongados lapsos de tiempo. Su esposa aprovechaba cada que él salía para ir a visitar a una bruja, pues resulta que la condesa no podía tener hijos, y el conde necesitaba tener descendencia. La bruja le dijo que una hechicera le había lanzado una maldición, precisamente para que no pudiera tener hijos. Lo que estaba ocurriendo era que la condesa no solamente aprovechaba la ausencia de su esposo para ir con una bruja, sino que, en varias ocasiones, se acostaba con jóvenes marineros. Y no solo eso, sino que, de vez en cuando, ella mataba a sus amantes para poder bañarse en su sangre. Creía ciegamente que eso la mantendría joven y bella. Cada que tenía un nuevo amante, le decía que, para poder estar con ella, primero debía deshacerse del cadáver. Pero no los mataba a todos. Resulta que uno de esos marineros de los que no fueron asesinados por la condesa, era hijo de una hechicera. Había sido ella la que le lanzó el hechizo de la maldición a la condesa, pero no lo hizo para privar al conde de tener descendencia, sino que la hechicera lo que no quería era que su hijo fuera a embarazar a la condesa, porque, si el conde llegaba a enterarse, podía costarle la vida al joven. Aunque aquella hechicera era muy poderosa, la bruja era más fuerte, por lo tanto, a petición de la condesa, pudo romper la maldición. Poco tiempo después, logró quedar embarazada y tuvo un varón. Pero, a pesar de que debía estar al pendiente de su bebé, ella siguió invitando a otros hombres a estar con ella mientras su esposo no estaba. Un día, el conde volvió antes de lo previsto. Descubrieron en ese momento la infidelidad de su esposa. Entonces, él sacó su afilada espada y mató a la condesa y también a su amante. Luego, el conde, con su uniforme manchado de sangre, ordenó a sus sirvientes que se deshicieran de los cuerpos. Lo que ellos hicieron fue arrojar los cadáveres a una fosa habitada por cocodrilos. Los animales borraron todo rastro de lo que sucedió. Sin embargo, la cólera del conde no terminó ahí. Dada las circunstancias, se convenció de que el bebé no era suyo. Y, por eso, ordenó que fuera arrojado a los cocodrilos. Y fue de esa manera que nació la leyenda de la condesa de Malibran. Una mujer que se bañaba en sangre humana por recomendaciones de una bruja. Entonces, según Don Hugo, el fantasma de esa mujer se aparecía en la parte posterior de la construcción. Capi y yo conocíamos la leyenda de la condesa. No cuestionamos eso. Lo que no creíamos ninguno de los dos es que esa mujer se apareciera en el lugar en el que nosotros estábamos trabajando. Pasaron dos días. Yo estaba haciendo un rondín de rutina. Era la una de la mañana. Me encontraba revisando el interior de los departamentos. Entonces, escuché un ruido proveniente del bosque de enfrente. La obra negra era de tres bloques de departamentos. Dos bloques, uno frente al otro. Y el otro bloque, en medio de ambos. Alucé con mi linterna hacia los departamentos que estaban de frente. Entonces, me pareció que en el techo del departamento de más arriba había una silueta humana que parecía estar mirando hacia la calle. Debido a la distancia, no alcanzaba a distinguir si se trataba de un hombre o de una mujer. Me comunicó por radio con Capi para comentarle la situación. Él dejó de hacer lo que estaba haciendo. Se acercó a los departamentos. Desde abajo, él también alusó a esa silueta. Entonces, pudimos darnos cuenta de que se trataba de un hombre. Nosotros le gritamos, pero no nos respondió. Lo único que hizo fue llevar su mano hasta su boca. Supuse que estaba fumando. De pronto, la silueta desapareció. Creí que había saltado. Y le pregunté a Capi por radio si el tipo había caído. Pero me dijo que no. Entonces, acordamos que íbamos a subir hasta allá para revisar que no se tratara de un indigente que estuviera acampando en el techo. En el momento en que llegamos, yo tuve todas esas sensaciones escalofriantes que llevaba experimentando durante años. Ahí entendí que lo que habíamos visto no se trataba de una persona. Pero no creía que tampoco fuera un fantasma. Porque los fantasmas no fuman. Eso pasó un viernes. El lunes que volvimos al trabajo, Capi y yo nos dimos el tiempo para platicar con Don Hugo. Le contamos todo. Entonces, él nos comentó que tal vez pudiera tratarse de un brujo. Nosotros no entendíamos qué se suponía que un brujo podría estar haciendo en una construcción. Don Hugo nos recordó que estábamos en Veracruz. Que los brujos estaban por todas partes. Que no era necesario que hubiera un motivo para que el brujo estuviera ahí. Que tal vez, simplemente, había ido a disfrutar la vista. Aunque también existía la posibilidad de que, antes de que se iniciara la construcción, el brujo pudiera haber tenido enterrado en el área algunos de sus trabajos. Y estaba ahí para asegurarse que no los hubieran sacado. Mi experiencia como marino me decía que, simplemente, había que dispararle. Que con eso, estaría todo arreglado. Pero Don Hugo dijo que esa era una pésima idea. Que con los brujos nunca se sabe qué tan poderosos pueden ser. Que había muchos que eran inmunes a las balas. Entonces, si yo le disparaba y resultaba ser uno de esos. Lo único que yo iba a conseguir era que el brujo me lanzara una maldición para matarme. Gappy y yo decidimos que dejaríamos en paz a ese brujo. Lo seguimos viendo por mucho tiempo. Pero fingíamos que no estaba ahí. Pasaron los días. Una tarde que mi compañero y yo íbamos entrando a turno. Nos encontramos a Don Hugo. Él iba de salida. Nos dijo que se le había aparecido la condesa. Él, a pesar de que sabía que se aparecía, nunca le había tocado verla. Por eso, estaba muy asustado. Nos dijo que ella iba vestida de blanco. Que tuviéramos cuidado porque nos podía matar de un susto. Nosotros creímos que estaba exagerando. Pero Don Hugo nunca volvió a trabajar porque murió esa noche. Gappy y yo quedamos muy consternados. También teníamos miedo. Una madrugada, como a las tres, empezó a caer una leve llovizna. Yo estaba haciendo un rondín. Y, aunque no quería hacerlo, forzosamente tenía que ir a la parte posterior de la construcción. Desde esa zona se podía ver un terreno que estaba atrás. Era una familia que vendía quesos. Por lo tanto, tenían sus corrales de vacas. Pero, como nunca antes, las vacas empezaron a hacer mucho ruido. Se supone que deberían estar dormidas. El simple hecho de que estuvieran despiertas ya era raro. Pero, tal vez, se debía a la llovizna. Sin embargo, el ruido que estaban haciendo no era normal. Era como si algo las estuviera asustando. De pronto, me empezaron a sudar las manos. Es difícil de explicar, pero, a pesar de la llovizna y que, obviamente, me estaba cayendo agua, no sentía mis manos mojadas, sino sudadas, un poco calientes. Quise alejarme de ahí, pero, en cuanto di un paso, sentí como si la tierra lodosa desapareciera. Luego, una presión sumamente fuerte en mi espalda. Algo paranormal estaba ocurriendo. Podía sentirlo. Entonces, de entre las vacas salió una figura blanca. Era la silueta de una mujer, pero la túnica que vestía brillaba más que la luna. Flotando, avanzaba hacia mí. Su túnica frotaba levemente la hierba. Intenté correr, pero, debido a que sentía que el lodo desaparecía, perdía la noción de dónde pisar. Por eso me caí. Logré levantarme para correr, pero volví a caer. Y, a puros tropiezos, pude alejarme de ahí hasta llegar con Gappy. Le comenté lo que acababa de ver. Él me dijo que quería ver, pero le alegué que no era buena idea. Aún así, él me ignoró y, con su linterna en la mano, corrió a revisar. Regresó pálido del susto. Me contó que, antes de llegar a la periferia de la construcción, cuando todavía faltaban entre 6 y 7 metros para llegar, pudo ver la figura femenina vestida con una túnica brillante. Gappy también la vio levitar. Se asustó tanto que le apuntó con su escopeta y le gritó a la mujer. Ella volteó a verlo al mismo tiempo que empezó a desplazarse en su dirección. Entonces, Gappy abrió fuego. Pero, los ojos incrédulos de mi compañero pudieron presenciar cómo el disparo atravesó a ese ente. Sin embargo, se quedó quieta luego del disparo. Ahí, le daba un poco mejor la luz y pudo verla con mejor claridad. Me la describió muy delgada y de un metro sesenta. Gappy apuntó su linterna hacia los pies de la mujer y pudo confirmar que no tenía. Luego, alusó su cara. Recuerdo muy bien lo que Gappy me dijo. Nada más de ver su rostro torcido, se me arrugó el cuero. Después de esa noche, la condesa se empezó a aparecer del diario. Nadie sabía cuál era el motivo. Todos los veladores la veían. Nosotros también, sin falta, cada lunes y cada viernes se aparecía en la misma zona. No necesariamente salía entre las vacas. Podía salir del lodo o de una pared. Nunca se sabía. Por eso, daba miedo ir a revisar a la parte posterior de la construcción. Debido a las múltiples quejas de los veladores, la persona encargada de coordinar todo lo que tenía que ver con la obra negra decidió acudir a un sacerdote para pedirle que fuera a dar una vuelta por el terreno. El cura se presentó a la construcción, pero dijo que la carga energética maligna era tan abundante en la parte posterior del lugar que él no podía hacer mucho, ya que esa clase de entes solo pueden ser expulsados cuando se manifiestan y él no iba a acudir en la noche. Entonces, solo nos dio la recomendación de que cada que cualquiera de nosotros tuviera que pasar por esa zona, lo mejor sería llevar alguna cruz, ya fuera en pulsera, en collar, en anillo, o por lo menos improvisar una cruz con dos palos de madera. Antes de irse, el sacerdote nos dejó un galón de agua bendita. Dijo que lo usáramos cada que lo creyéramos conveniente, pero también nos aclaró que una gota tenía el mismo efecto que 10 litros, así que no tenía caso utilizar mucha agua en cada ocasión. Gapi y yo nos quedamos conformes. El viernes, que nos tocaba ir a trabajar, se nos ocurrió una idea. Conseguimos dos varillas, también un poco de alambre galvanizado. Sumergimos todo en agua bendita. Fuimos a la zona donde se aparecía la condesa. Luego, con el alambre galvanizado, amarramos las dos varillas formando una cruz. Al velador que le tocó acompañarnos durante algunas horas del turno, le pareció buena idea quitarse un rosario que él llevaba puesto y dejarlo colgado en la cruz hecha de varilla. Aunque no lo crean, a partir de ese momento, la condesa dejó de aparecerse. Entonces, solo para estar seguros de que era la cruz de varilla lo que había funcionado, decidimos quitarla durante una noche. Y esa vez, la condesa sí se apareció. Entonces, volvimos a colocar la cruz de varilla. Algún tiempo después, Gapi y yo fuimos reasignados para cumplir con otras labores. Ya no nos colocaron juntos. A mí me colocaron en retenes. En una ocasión que teníamos un retén por el puerto seco, cerca de Chalchihueca, una persona que nada tenía que hacer en el retén, se acercó caminando y me dijo que podía ayudarme con mi asunto sensorial. Me llamó mucho la atención lo específico que fue el señor, que, para mí, era un completo desconocido. Ni siquiera me dejó responderle cuando volvió a dirigirse a mí, diciendo que me esperaba en su casa. Me dio la dirección y luego se fue. Me tomé unos cuantos días para pensarlo y, al final, decidí ir a verlo. En cuanto entré a su casa, se alegró de verme. Me dijo que ya tenía todo preparado. De inmediato, me llevó a pararme dentro de un círculo de arroz para empezar a realizarme una limpia con un huevo de gallina negra. Cuando terminó de hacérmela limpia, el huevo ya no era de color blanco. Había tomado una coloración entre café y verde. Aparte, olía muy mal. El señor, que, supongo, era un curandero, me dijo que la cualidad que yo poseía podía extraerla de mí, que de nada me servía que yo la tuviera si mi percepción de esa cualidad era negativa. Por eso, el huevo se había puesto de esa forma. Le dije que no me importaban las consecuencias, que lo único que yo quería es ser una persona normal. No quería tener ninguna capacidad extrasensorial ni nada que se le pareciera. Pero, antes de empezar, le pregunté cuál era su interés en ayudarme. Yo no tenía mucho dinero para pagarle y creo que se notaba por la naturaleza de mi trabajo. Entonces, yo no entendía qué era lo que él ganaba. El curandero me explicó que existían algunos trabajos muy complicados de realizar y que una habilidad como la mía podía hacerle de mucha utilidad. Él no iba a cobrarme nada, solo le interesaba quedarse con mi don. Sinceramente, no me importó y le pedí que iniciara. El ritual que me practicó fue muy complejo y para mí es imposible explicárselos porque duró casi cuatro horas. Fue muy cansado. Después de ese día, yo ya no volví a experimentar esa sensación tan terrible de saber que algo de bajo astral se encontraba cerca. Varios años después, en 1999, estuve asignado para el resguardo de otro inmueble. En ese lugar, había un área de oficinas, cubículos, y cada que me tocaba revisar el área, podía escuchar que alguien agonizaba. Cada que eso se escuchaba, las lámparas de todo el inmueble empezaban a parpadear. Además de que la luz de la linterna se iba mermando poco a poco. Por eso, yo siempre llevaba dos linternas. Creyendo que todo se trataba de una extraña coincidencia, conseguí una mejor lámpara y le puse las mejores pilas que pude comprar. Pero, nada de eso importó. Porque, en cuanto llegué al área de los cubículos, volví a escuchar esa terrible agonía. Es como si alguien tuviera problemas para respirar. Lo más curioso de toda esa situación, era que cuando me alejaba de los cubículos, el ambiente volvía a la normalidad. Mi linterna volvía a encender, las lámparas dejaban de parpadear y el horrible sonido se detenía. Y ese no era el único lugar en el que se presentaban situaciones anormales. Del otro lado del inmueble había una esquina en la que, cuando te acercabas, se podía escuchar el llanto de un bebé detrás de las paredes. Y este se escuchaba entre las dos y tres de la mañana. El verdadero problema era que, detrás de los muros de esa esquina, no había nada. Pues, ahí terminaba el edificio. Si alguien atravesaba esas paredes, caería hacia la banqueta. Por eso, inclusive considerando que pudiera tratarse de un fantasma, no tenía sentido. Yo comenté con algunos trabajadores ambas situaciones, tanto de los sonidos agonizantes como lo del llanto del bebé. De lo primero, nadie sabía nada. Pero, lo segundo, me dijeron que nunca debía acercarme a esa esquina. Porque, según me comentaron, era una trampa del diablo. Me afirmaron que, ya se había llevado a más de una persona, porque andaban de curiosos. Hice caso a las advertencias de las personas que trabajaban ahí. Algunos meses después, tomé mis vacaciones. Yo había salido de casa de mis padres una madrugada, para ir a la casa de un amigo. De pronto, uno de los indigentes de ahí de la colonia, pasó corriendo a un lado mío, mientras gritaba que había visto un Nahual. Yo lo miré correr y gritar hasta que dio vuelta en una esquina. Era la primera vez que el indigente se comportaba de esa manera. Nunca nadie me había comentado que el señor estuviera loco. Fue por eso que, se me hizo muy raro lo que acababa de pasar. Sin embargo, seguí caminando. Por el rabillo del ojo derecho, se me figuró ver algo que llamó mi atención. Cuando volteé, pude ver una criatura con forma humana, pero definitivamente no era una persona. Era más alto que yo. De la cabeza, le salían unos grandes cuernos. Sus ojos rojos brillaban en la oscuridad. Era corpulento. Prácticamente un toro. Pero estaba parado en dos patas. Estaba a menos de 20 metros de mí, cubierto parcialmente entre los árboles. Sentí mucho miedo. Sabía que estaba expuesto, desprotegido. Afortunadamente, yo nunca salía sin mi arma. Por eso, pude defenderme de esa cosa. Saqué mi 9 milímetros y empecé a disparar. Los primeros disparos no surtieron efecto. Pero, luego de recibir otros impactos de bala, esa cosa emitió un sonido estruendoso. Luego, dio la vuelta y se alejó hacia el lago. Guardé mi arma, y ya no llegué a la casa de mi amigo. Mejor volví a la casa de mis padres, pero lo hice por otra calle. Al día siguiente, encontraron a un anciano muerto cerca de un camino de tierra que conectaba la calle Palma del Rey con la calle Jalapa. Hasta la fecha, dejé de andar en la calle después de medianoche. Para terminar, les voy a contar lo que sucedió varios años después, el 31 de diciembre del 2002, en el Mercado Hidalgo. Dentro de ese mercado, había varios puestos pirotécnicos. Algo ocurrió, y ocasionó una inmensa explosión, cuyos daños cubrieron un área de varias cuadras a la redonda. El gobierno dijo que hubo 28 muertos, 50 lesionados, y varios desaparecidos. Pero yo estaba cerca del lugar cuando ocurrió. Por eso les puedo asegurar que el escenario era mil veces más trágico de lo que se dijo en las noticias. Yo, al igual que otras personas, me acerqué a ayudar en lo que pudiera. Nada más en la zona en la que yo estuve ayudando, pude ver 15 muertos. Platicando con otras personas que estuvieron en otras áreas, sumamos que al menos eran 60 muertos. Ya ni hablar de los heridos, fácilmente superaban los 100. Los primeros instantes después de la explosión fue como estar en el infierno. Había personas intoxicándose por el humo, edificios, puestos y autos envueltos por el fuego. Personas en llamas corriendo mientras gritaban suplicando por ayuda. Mi padre, como dije desde el principio, era médico forense. Fue por eso que le tocó ir a brindar apoyo en la ardua labor de recolección de cadáveres. En el centro del desastre, era la parte más terrible. Había pedazos de cuerpos por todas partes. Al lugar, aparte de los voluntarios y de los forenses, llegaron los peritos, policías, protección civil, obviamente los bomberos, también el ejército. El sitio parecía un campo de concentración del holocausto. Hacía calor, olía a pólvora quemada y, lo más horrible, era el olor a carne quemada. Acercaron camiones para echar los residuos y tejidos orgánicos de menor tamaño. Entre todos, tardamos más de seis horas en sacar a todos, vivos, heridos y muertos. Ese escenario no solo era aterrador, también era sumamente triste por todos los niños y viejitos que también sufrieron los estragos de la explosión. La emoción de impotencia que se sentía era abrumadora. Cuando estábamos descansando, a lo lejos, varios alcanzamos a ver a una misteriosa mujer cubierta con una túnica negra que pasó caminando observando la zona de tragedia mientras sonreía. Como era de esperarse, innumerables manifestaciones ocurren en toda la zona que, hasta la fecha, es utilizada por locales comerciales. Es normal ver personas heridas que desaparecen al dar la vuelta en un pasillo. También se escuchan lamentos de dolor y desesperación. Las almas de las personas no tuvieron ni siquiera el tiempo de darse cuenta de que murieron. Quedaron condenadas a revivir ese fatídico suceso una y otra vez durante toda la eternidad. El Brujo Nahual del Desierto Fui militar durante seis años y en ese tiempo solo hubo una ocasión en la que yo y el pelotón del que yo formaba parte, incluyendo el subteniente y algunos activos de las fuerzas especiales, nos vimos envueltos en un enfrentamiento que, por poco, nos cuesta la vida a todos. Esto que les voy a contar ocurrió hace más de diez años. Acabábamos de terminar una operación en el desierto, ahí donde colindan Coahuila y Chihuahua. Todo había resultado un éxito. Era una operación fantasma organizada por las fuerzas especiales. Nosotros solamente estábamos de apoyo. Debido a la naturaleza de la operación, no podíamos correr el riesgo de que se supiera lo que habíamos hecho. Lo que nuestros mandos sabían era que habíamos salido del cuartel para dirigirnos a Sinaloa. El cuartel al que nosotros pertenecíamos estaba ubicado en Chihuahua, en el suroeste del estado, muy cerca de Sonora. Pero, a medio camino, nos estaban esperando las fuerzas especiales para que fuéramos con ellos. A nuestros mandos no se les dijo nada. El general de ellos, cuando se comunicó con nuestros mandos, les dijeron que eran de Durango, que ocupaban nuestro apoyo para una emergencia, pero que no tomaría más de un día. Lo que pasaba era que las fuerzas especiales desconfiaban de nuestros mandos por supuestos lazos con el crimen organizado. Entonces, ya que todo había terminado para no ser descubiertos, nosotros teníamos que llegar al norte de Sinaloa, porque, como se supone que habíamos ido a Durango de entrada por salida, teníamos que presentarnos en Sinaloa. Las fuerzas especiales nos estaban escoltando a través del desierto para llegar más rápido. De pronto, nos detuvimos cuando notamos en el horizonte unas misteriosas construcciones hechas como de adobe, que nada tenían que estar haciendo ahí. El general de las fuerzas especiales se comunicó con nuestro subteniente para decirle que preguntarían si deberíamos acercarnos o continuar con nuestro camino. Luego de unos pocos minutos, el general confirmó que iríamos a revisar esas construcciones. No tuvimos más opción que aceptar. Estábamos molestos y preocupados. Si nuestros mandos descubrían que habíamos actuado a espaldas de ellos, estaríamos en serios problemas. Pero, si desobedecíamos a las fuerzas especiales, nuestros problemas serían peores. Estábamos entre la espada y la pared. Cuando llegamos hasta el lugar, nos dimos cuenta que parecía una base militar que, por su estado, debía tener décadas en situación de abandono. Lo que nosotros creíamos era que ese lugar podría estar siendo utilizado por el crimen organizado. Entonces, casi todos bajamos del vehículo y empezamos a recorrer el lugar. Pero, el único movimiento que pudimos detectar era el de la maleza sucumbiendo ante el viento. Entonces, alguien avisó por radio que había encontrado algo y que era mejor que lo viéramos por nuestra cuenta. En uno de los cuartos estaba un foco encendido. No parecía ser posible. La ciudad más cercana estaba a casi 30 kilómetros y en las instalaciones no había ningún poste de luz ni una subestación que pudiera brindarle energía eléctrica. Yo, como tal, no entré a ese cuarto, pero el foco encendido se podía ver desde afuera. Atrás de ese cuarto se encontró lápidas, un pequeño panteón improvisado de 6x6. Al revisar las 10 lápidas, todas databan de la época de la Revolución. Una de las tumbas tenía una leyenda escrita muy curiosa. Decía, Federico, primer víctima del demonio del desierto. De pronto, uno de los elementos que se había quedado en los vehículos reportó por radio que, utilizando los binoculares, estaba viendo una camioneta con varios hombres que iban con dirección al noroeste. Lo primero que pensamos era que se trataba de gente del cártel. Entonces, todos volvimos corriendo a los vehículos y nos fuimos en dirección de esa camioneta. Tardamos dos minutos en lograr una distancia de tiro. Los hombres que iban en la parte trasera no parecían estar armados, pero el general dijo que eso era lo de menos, que ya nos habían visto y que nadie podía estar enterado de nuestra presencia en esa zona. Entonces, el general le ordenó a uno de los suyos que tirara a las llantas de la camioneta. Se siguió la orden del general, lo que ocasionó que la camioneta volcara. Tres de las personas que iban en la parte trasera de la camioneta murieron. Todos los demás estaban heridos. El que había resultado menos golpeado fue el conductor. Lo sacamos de la camioneta arrastrándolo y le hicimos las preguntas correspondientes. Resultó que él era un pollero y todos los hombres que llevaba eran migrantes que él iba a dejar en la frontera con otro pollero. Nosotros creíamos que al saber que se trataba de civiles dejaríamos el asunto. Pero no fue así. El general le ordenó a los suyos matar a todos los que estaban heridos. El pollero empezó a suplicar por su vida. El general se acercó con él y le dijo que tenía oportunidad para contarle todo lo que supiera sobre las instalaciones hechas de adobe. El pollero le dijo que respondería a todas sus preguntas pero que por favor nos alejáramos de ahí. El general le dio tres segundos para responder o le dispararía. El pollero le dijo que ese lugar no había sido abandonado sino que las personas que lo habían ocupado fueron devoradas por el demonio del desierto. Dijo que la zona en la que estábamos un radio aproximado de tres kilómetros cuadrados era asediada por un brujo nahual que vivía en las cuevas subterráneas. Que podía contarnos toda la historia de ese brujo pero que debíamos irnos de ahí. Todos nos reímos. Entonces el tipo se puso muy serio y en tono de burla nos dijo que él no estaba huyendo de nosotros sino que quería alejarse de ahí antes de ser atrapado por esa criatura. también mencionó el foco encendido dentro de aquel cuarto en las instalaciones. El pollero dijo que mientras el foco estuviera encendido significaba que el demonio del desierto estaba quieto pero cuando el foco se apagaba era mejor ponerse a rezar. Luego de escuchar eso el general se quedó pensando. El pollero una vez más le suplicó que nos alejáramos de ahí porque el brujo nos podría atacar. El general viendo que todos nosotros incluyendo a sus hombres estaban algo desconcertados ordenó que lo subieran a uno de los vehículos para llevarlo con nosotros que le cargarían los muertitos y eso le daría mucho tiempo en prisión para seguir inventando historias como la que nos acababa de contar. De pronto escuchamos que algo se movió debajo de nuestros pies. El subteniente comentó que podría tratarse de un pequeño sismo pero uno de los de fuerzas especiales comentó que era del estado de México y que definitivamente lo que habíamos sentido no era un sismo. Entonces a ocho metros de nosotros salió una criatura. Era de silueta humana dos brazos dos piernas y una cabeza pero la silueta era lo único que tenía de humano. Su cuerpo estaba cubierto de pelo como si fuera un búfalo. Su cabeza era esquelética con dos cuernos doblados hacia adentro. Sus orejas eran ganchudas. Tenía una altura que sobrepasaba los dos metros y medio. A mitad del cuerpo tenía algo que parecía una cara y aparte sus brazos le colgaban casi hasta el suelo. Era una criatura grotesca. El general inmediatamente ordenó abrir fuego pero las balas no le hacían nada. Ese demonio caminó hasta uno de los cadáveres y empezó a comérselo. Al ver que las balas no surtían efecto se ordenó la retirada. Todos subimos a los vehículos lo más rápido posible. El pollero también subió. En cuanto arrancamos la criatura emitió un sonido. Verlo correr daba escalofríos. Como era muy alto se torcía para que su cabeza quedara a nuestra altura. Nos iba a alcanzar. De nuevo intentamos derribarlo disparando pero nada. debíamos hacer algo para aunque fuera frenarlo por unos momentos. Por la desesperación uno de los de fuerzas especiales pateó al pollero para que cayera. Solo así la criatura se detuvo. Nos alejamos a toda velocidad y ese demonio ya no nos alcanzó. Luego de varias horas salimos del desierto y llegamos hasta Sinaloa. Las fuerzas especiales y nosotros nos separamos antes de entrar a la ciudad que debíamos llegar. Pero antes de irse el general se acercó con nosotros para comentarnos que debido a que se suponía que nunca habíamos ido con ellos al desierto no era posible que nosotros supiéramos de las muertes y mucho menos el habernos enfrentado a esa criatura. El tramo 7 del tren Maya Hace poco solicité mi baja de la Guardia Nacional oficialmente aún sigo activo pero es cuestión de días para darme de baja. Lo más seguro es que cuando mi testimonio sea puesto en línea yo ya sea un civil solamente. Antes de ser un elemento de la Guardia Nacional era parte de la Policía Federal de México desde el 2011. se podría decir que estuve poco más de 10 años en servicio. Estoy consciente que la Policía Federal siempre tuvo muy mala fama pero créanme cuando les digo que todas las cosas que se hacían no eran cuestión de nosotros sino que más bien todo se trataba de acuerdos corruptos que hacían los altos cargos y a nosotros solo nos quedaba seguir órdenes. El motivo por el cual decidí dejar la Guardia Nacional es que no hace mucho a principios de este año. Durante una operación en las profundidades del bosque tropical de Calakmul encontramos algo que no debería existir y me hizo cuestionar toda mi realidad mis creencias. Para los que no sepan Calakmul fue una importante ciudad antigua ubicada en el actual estado de Campeche. Sus ruinas están rodeadas por más de 7000 kilómetros cuadrados de bosque. Se sabe que Calakmul fue habitado por primera vez hace por lo menos 4000 años. Sus primeros habitantes ni siquiera fueron los mayas. De hecho esos primeros habitantes estuvieron ahí más de 200 años antes de que la cultura maya naciera como tal. Explicar las fechas es muy complicado. Soy un aficionado del tema pero no un experto. Entonces bien estábamos en algún punto de esos 7000 kilómetros cuadrados cuando encontramos una piedra medía dos metros de alto y medio de ancho. Tenía grabados en ambas caras por supuesto que ninguno de nosotros sabía interpretar nada de lo que decía ahí pero los dibujos eran entendibles. En un lado de la piedra estaba dibujada una figura femenina que sería algo así como el equivalente a lo que entendemos como bruja. La figura femenina estaba rodeada por grabados incomprensibles. Del otro lado de la piedra estaba plasmado un árbol igualmente rodeado por símbolos extraños. La piedra como tal no tenía nada extraño pero lo que llamaba la atención era que estaba ahí sola en medio de la nada. Cerca no había pirámides ni ningún otro tipo de construcción. Nosotros continuamos con lo nuestro y dejamos esa piedra atrás. Antes de alejarnos el oficial preguntó la hora. Ese era un ejercicio para que volteáramos a ver el sol. Así despejábamos nuestra mente al menos por un segundo. Avanzamos más de cinco kilómetros y de pronto nos volvimos a encontrar con esa piedra. Era muy poco probable que todos hubiéramos cometido el descuido de no prestar atención para evitar dar una vuelta en círculo. Nos detuvimos a tomar agua, revisamos nuestras herramientas de navegación y funcionaban bien. Acordamos que simplemente había sido un error. Como precaución decidimos tomar medidas rudimentarias pero seguras. No queríamos que llegara la noche sin nosotros llegar al punto de extracción. Con ramas y piedras colocamos una flecha cerca de la estela de piedra señalando la dirección en la que íbamos a avanzar porque tal vez lo que había ocurrido era que esa estela era diferente. también cada diez minutos dejamos una marca en los árboles a nuestro alrededor. Después de caminar por una hora y media volvimos a llegar a la estela de piedra. Era la misma porque estaba la flecha que habíamos hecho. Intentamos comunicarnos por radio pero no funcionaba. Estaba sucediendo algo que escapaba de nuestro control. Empezábamos a ponernos nerviosos. Uno de los elementos subió hasta la cima de un árbol mientras que el resto avanzaría por tierra cantando y gritando. El elemento se aseguraría que estuviéramos yendo en línea recta. Cuando nos escuchara lo suficientemente lejos bajaría del árbol y correría a alcanzarnos. Luego subiría otro y haríamos lo mismo. Así no habría forma de dar la vuelta. La idea era fantástica pero hubo un problema. Se le indicó a uno de los elementos que subiera hasta la cima de un árbol. Nosotros nos quedamos quietos esperando que nos dijera que ya estaba en posición pero eso nunca ocurrió. Luego de un minuto empezamos a gritarle pero no nos respondía. Lo peor era que desde abajo no se alcanzaba a ver hasta la cima del árbol. Pasaron los minutos el elemento no cayó no bajó y tampoco emitió ningún ruido. Fue como si hubiera desaparecido al llegar a la cima. Pasamos tanto tiempo mirando hacia arriba que de pronto notamos algo bastante inusual. En las ramas de muy arriba había objetos colgados. A simple vista no alcanzamos a notar de qué se trataba pero usando una de las miras de las armas pudimos observar mejor esos objetos. Había garras, colmillos, dientes, cabello, huesos, inclusive había dedos. Se decidió que otro elemento subiría a revisar qué había pasado pero no saldría del campo de visión. Es decir, no atravesaría la densa vegetación, llegaría solo hasta la altura en la que se encontraban los objetos colgando. Cuando llegó le gritó al primer elemento que había subido pero no hubo respuesta. En la altura hongo del árbol ya no era tan grueso. Entonces se sujetó con fuerza con uno solo de sus brazos y con el otro movió las hojas para intentar ver la parte superior del árbol. En cuanto lo hizo algo sucedió y cayó desde lo alto. La altura de la que cayó era superior a los 30 metros. Estaba muy mal. El uniforme no nos dejaba ver sus heridas, pero por la forma en la que cayó sabíamos que debía tener fracturado el 60% de sus huesos. Sabíamos que debía tener fracturado una gran parte del cuerpo, sobre todo el área de la columna y la pelvis. El casco le protegió la cabeza para no morir al instante del impacto, pero eso no evitó que quedara herido de muerte. Se notaba desesperado por decir algo. El oficial parecía consternado, no quería decirnos lo que había escuchado del elemento, pero sabía que tenía que hacerlo. Nos dijo que las últimas palabras de nuestro compañero habían sido afuera ya es de noche. El suboficial se alejó un poco del grupo, estaba tratando de tener visibilidad del cielo, entonces nos preguntó qué hora era. Cuando llegamos con él y miramos el cielo, nos dimos cuenta de estaba en la misma posición de cuando lo habíamos visto la primera vez. Ese hecho irracional sumado a las últimas palabras del elemento muerto nos hizo pensar que de alguna forma habíamos quedado atrapados en un terreno raro. No alcanzábamos a comprender en qué estábamos metidos. Le preguntamos al oficial cuál era el objetivo del operativo porque hasta ese punto no nos habían dicho nada. Nosotros había dejado a 10 kilómetros de donde nos encontramos la estela de piedra y lo único que nos había comentado el oficial era que el punto de extracción estaba a 25 kilómetros. Solo eso sabíamos. El oficial nos dijo que la orden había sido recorrer el lugar porque ya se había acordado que el Tren Maya pasaría bastante cerca de esa zona. Querían asegurarse de que no hubiera nada que pudiera causar problemas durante la construcción del tramo 7 y por lo visto nosotros habíamos encontrado ese problema. Ahora solo nos quedaba salir de ahí con vida. No teníamos idea de qué hacer. Solo quedaba ir por tierra pero debíamos tomar una dirección diferente porque la trayectoria que habíamos seguido antes solo nos hacía dar vueltas en círculos. Cargamos el cadáver camino al azar y caminamos sin preocuparnos de hacia dónde estábamos yendo. Estuvimos avanzando por diez minutos cuando el elemento que venía atrás de todos nos gritó que nos detuviéramos. Aseguró que pudo ver cómo uno de los árboles se movió. En ese punto todo lo creíamos posible. El elemento nos señaló cuál había sido el árbol que había visto desplazarse. Cuando lo revisamos en efecto había tierra recién movida de donde estaba el árbol. Estábamos observando cuando de pronto escuchamos que algo se arrastró justo detrás de nosotros. Apenas estábamos volteando cuando ese mismo sonido se empezó a replicar en todas direcciones. Ante nuestros ojos los árboles se desplazaban lentamente. El oficial ordenó que empezáramos a correr y eso hicimos. Los árboles se empezaron a desplazar cada vez más rápido y ya no eran solo los árboles los que se estaban moviendo también la tierra y las piedras aquello era demencial. Íbamos a toda velocidad esquivando troncos saltando piedras y rompiendo ramas creímos ver una salida en todo el caos pero cuando llegamos nos vimos una vez más parados frente a la estela de piedra. Bajamos el desesperación y estoy seguro de que varios compañeros también. De pronto empezamos a escuchar muchos ruidos a nuestro alrededor. Eran berridos de chivo, rugidos de algún felino grande, ladridos de perro, cantos de gallo, muchos aleteos y carcajadas de voces chirriantes. El ruido era ensordecedor. En un instante se volvió de noche y empezó a llover. Todos los sonidos que nos estaban aturdiendo desaparecieron y solo nos quedamos con el sonido del agua golpeando contra las hojas. Entonces alguien nos gritó. Se trataba del primer compañero que había subido hasta la cima del árbol. Ninguno de nosotros le respondió porque ya no sabíamos que era real y que no lo era. Entonces bajó del árbol y nos vio completamente idos. De inmediato se dio cuenta que faltaba uno y preguntó por él. El suboficial le señaló pasáramos hacia el punto de extracción porque si ya podíamos ver de noche y el elemento perdido había regresado posiblemente la anomalía en la que habíamos quedado atrapados ya había terminado. Mientras avanzamos le comentamos al elemento perdido todo lo que habíamos experimentado. Luego él nos contó lo que pasó cuando llegó a la cima del árbol. Dijo que cuando atravesó todas las hojas y ramas que bloqueaban la luz del sol y salió al exterior. Se dio cuenta que ya se estaba escondiendo el sol sino que doce bolas de fuego estaban sobrevolando el área en la que nosotros nos encontrábamos. Algo estaban haciendo. Por eso él no pudo bajar de inmediato. Se tuvo que quedar quieto para no llamar la atención. En cuanto se fueron luego de 20 minutos empezó a gritarnos nos pusimos a teorizar sobre qué era lo que podía haber pasado. Surgieron muchas ideas locas. Sin embargo, de todas, la que nos parecía más sensata era que en realidad las brujas nos tenían bajo una ilusión. Por eso no veíamos que el sol se moviera. Ese era el motivo por el cual dábamos vueltas a pesar de que los instrumentos de navegación decían lo contrario. Debido a esto, tuvimos ese episodio en el que la tierra y los árboles se movían. Finalmente llegamos al punto de extracción. El helicóptero que estaba ahí nos dijo que por poco se iban sin nosotros. Se realizó el informe y se tomó la decisión de que el tramo 7 del tren maya no pasaría tan cerca de esa zona. Desviaron el cara a su territorio. Tal vez, al igual que los animales, se sentían amenazadas por el progreso del hombre. Asedio en Chiapas Soy militar retirado. La última vez que porté el uniforme fue hace más de diez años. En todo el tiempo que estuve dentro del ejército solo hubo una ocasión en la que me tocó experimentar una situación de otro mundo. Esto ocurrió a finales de octubre del 2000. Ernesto Cedillo, que estaba a punto de dejar la presidencia, acababa de expropiar casi cinco hectáreas de una comunidad zapatista en Chiapas. La finalidad de la expropiación era utilizar todo ese terreno para construir instalaciones militares. En aquellos años, prácticamente todo el estado de Chiapas era una zona de guerra. Indígenas y militares morían todos los días. Había más de treinta detenciones diarias, habían sido asesinados más de diez políticos y ya sumaban más de sesenta las ejecuciones masivas. También había comunidades en las que ya no quedaba nadie vivo. Muchos municipios habían sido borrados por completo. Diferentes agencias extranjeras de inteligencia estaban involucradas. Ese era el terrible escenario cuando a mi pelotón lo mandaron a la sierra para vigilar las actividades de un asentamiento zapatista. Se suponía que nosotros íbamos a instalar nuestra base en una localidad que permanecía neutral. Pero cuando llegamos encontramos un escenario lugubre. Solo había dos personas ahí. Creímos que había ocurrido una matanza. Pero al hablar con estas personas nos dijeron que los zapatistas no habían tenido nada que ver, sino que la gente del cielo se había llevado a todos. Ninguno de nosotros había escuchado antes nada de esa tal gente del cielo. Entonces pedimos más información. Nos dijeron que una vez cada ciclo la gente del cielo se llevaba personas, que esto llevaba siendo así desde hace miles de años. Eso no aclaraba nuestras dudas sobre quién era esa gente del cielo. Ellos los describieron con dos palabras, reptiles alados. También nos dijeron que esos seres andaban en la sierra durante la noche. Nos fuimos de ahí porque al encontrar a dos habitantes quedaba claro que el lugar no era seguro. Nos adentramos algunos kilómetros más alto en la sierra hasta que encontramos un buen lugar para levantar una base temporal. Elegimos una cueva. Esa primera noche mientras observábamos a los zapatistas con los binoculares detectamos unas extrañas luces en el cielo. Nosotros reportamos al mando porque lógicamente creímos que se trataba de naves enemigas. La noche siguiente mientras un compañero y yo dábamos rondines de guardia nos percatamos de que algo se estaba moviendo entre los árboles. Avisamos a los demás y mientras llegaban a nuestra posición compañero y yo empezamos a avanzar con cautela. Llevábamos listas las armas para abrir fuego. Ya teníamos el objetivo del otro lado del gran árbol. Contamos hasta tres y yo salí por un lado y mi amigo por el otro. Sí había algo ahí pero no era una persona. Era una gran ave de colores verdosos muy oscuros, casi negros. Lo que más llamaba la atención de ese animal era su tamaño. Debía medir metro y medio de alto. Sus alas las tenía retraídas, por eso no logramos distinguir ningún detalle de las alas. El animal se veía raro pero no estábamos ahí para observarlos, así que avisamos que era falsa alarma y continuamos con nuestro recorrido. Al amanecer y dar otro recorrido en un perímetro de tres kilómetros a la redonda encontramos muchos animales muertos. Recuerdo bien que encontramos nutrias, telacuaches, armadillos y osos hormigueros. Todos los animales habían sufrido la misma muerte inexplicable. Habían sido quemados de todo su cuerpo, menos de la cabeza. Era una situación bastante extraña y todos nos hacíamos las mismas preguntas. Sin embargo, lo que pasó esa noche nos dejó pensando. Pasaban de las dos de la madrugada cuando hubo un fuerte resplandor que se asomó entre los árboles. El brillo era de un color no tan común. Estaba en un punto intermedio entre color esmeralda y diamante. Brilló por más de un minuto, luego se apagó, pero en breve brillaron muchas luces más. Había de color blanco y de color jamaica, pero esas luces se extendían a lo largo de varias decenas de metros. Nuestros aparatos empezaron a fallar conforme las luces rapadeaban. Entonces una esfera morada salió disparada hacia el cielo y las luces ya no se volvieron a ver el resto de la noche. Pero aunque ya no vimos luces, sí presentíamos algo más. Había voces que se escuchaban a lo lejos, pero lo extraño juro que esas voces venían de las nubes. No recuerdo qué es lo que las voces decían ya que estaba tan espantado que no presté atención. Esa misma noche después de que las voces se callaron, el ave de color verdusco pasó volando por encima de nosotros. Por la mañana había más animales muertos. Su causa de muerte era exactamente la misma que la de los primeros animales que encontramos. Le preguntamos al sargento si no informaría sobre lo que estaba sucediendo. Esa ave la volvimos a ver cuando cayó el atardecer. Separó unos cuantos metros de la entrada de la cueva donde teníamos la base. Ahí nos dimos cuenta de una cosa. Quizá pueda sonar descabellado, pero esa ave no tenía plumas, sino que tenía escamas. Su pico era redondeado. Y sus ojos eran extraños. Esa misteriosa ave se mantuvo cerca de la cueva durante un buen rato. Nadie la vio irse, pero cuando menos lo acordamos ya no estaba. Pasando la medianoche nos percatamos que una persona se estaba acercando a nosotros. Venía solo, corría. Cuando llegó estaba muy alterado. Quería que lo ayudáramos, pero no podía explicarnos qué era lo que había pasado. Hubo una explosión. La persona empezó a repetir son ellos, son ellos. Nosotros le preguntamos si se refería a los zapatistas, pero decía que no, que él estaba hablando de los que se llevaban a la gente. Se escucharon gritos, disparos y vehículos. Estaba claro que eran los rebeldes. Nos preparamos para atacar. Lo extraño es que no se dirigían hacia nosotros. Tampoco entendíamos a quién se supone que le estaban disparando. De pronto el cielo resplandeció, a tal punto que tuvimos que cubrirnos los ojos. Duró unos cuantos segundos, pero en ese corto tiempo pudimos escuchar gritos que se fueron alejando hasta desaparecer. Cuando todo quedó en silencio, el resplandor terminó. La persona que había llegado con nosotros ya no estaba. todo era muy confuso. Volvimos a entrar en alerta cuando empezamos a escuchar que muchas cosas empezaron a caer alrededor de nosotros. Entonces brillaron dos pequeñas luces de tonalidad púrpura. Todos apuntamos en esa dirección, pero otro par de luces aparecieron en otro sitio, luego más luces. En un instante estábamos rodeados de luces. Nos dimos cuenta que eran esas aves raras. Para nosotros fue claro que sus intenciones eran hostiles. El sargento ordenó cerrar formación y abrir fuego mientras ingresábamos al interior de la cueva para tener ventaja táctica. En cuanto dimos el primer disparo, las aves desplegaron sus alas y empezaron a volar alrededor de la cueva. Se turnaban de una en una para atacarnos. Lo que hacían era que varios si la soltamos. Afortunadamente todos alcanzamos a ingresar a la cueva. Las aves se fueron. Creo que tenían la inteligencia suficiente para entender que si nos atacaban dentro morirían. Nadie durmió esa noche. Al día siguiente solicitamos nuestro cambio de posición. El general dio razones tácticas y le aceptaron el cambio. Desmantelamos la base, subimos a los vehículos y mientras nos dirigíamos al lado de una camioneta calcinada. Supimos que eso era lo que había explotado durante la madrugada, pero dentro de esa camioneta había personas. Tenían todo el cuerpo quemado excepto la cabeza. La Cueva de Comitán Durante treinta años formé parte de la Fuerza Aérea Mexicana Ingresé en 1962 cuando lo hice el secretario de la defensa nacional era el general José Agustín Olachea Avilés de ahí le siguió Barragán luego Cuenca Galván Arevalo y cuando me retiré el secretario de la defensa nacional era Antonio Riviello Bazán que era egresado del heroico colegio militar en 1976 yo estaba asignado a la región aérea del sureste en la sede de Tuxtla Gutiérrez un día que parecía normal nos llegó la orden de ir a hacer presencia en una zona que había que resguardar y estudiar se trataba de una cueva que ocultaba algo que al día de hoy aún no logro explicar pero vayamos al inicio todo comenzó con cuatro niños que llegaron al hospital general en Comitán tres llegaron en estado de coma y uno llegó al punto del colapso pero consciente lo que contó el niño fue que habían quemado un terreno para poder realizar la siembra al quedar el terreno despejado el niño y sus cinco amigos andaban caminando por el lugar y encontraron una cueva esta tenía una abertura muy podían entrar fue arrastrándose ya en el interior era lo suficientemente grande para poder caminar con normalidad el niño decía que dentro de la cueva tras caminar más de una hora habían encontrado unos sapos y hongos de color rojo los niños estaban interactuando con los sapos y con los hongos cuando una persona se les acercó y les dijo que lo mejor para ellos era regresar por donde habían entrado eso asustó a los niños porque ellos muy apenas habían conseguido entrar a rastras un adulto no cabía por la pequeña entrada esa persona los asustó tanto que ellos corrieron de regreso y cuando lograron salir sus tres amigos habían caído desmayados al suelo en cuestión de segundos otros dos nunca salieron el niño siguió hablando y contestando preguntas por más de cuatro horas hasta que él también quedó en estado de coma los cuatro niños hospitalizados murieron yo no entendía que teníamos que ver nosotros cuando arribamos a comitán descubrí que no sólo nosotros habíamos sido requeridos también estaba el ejército y la policía recorría las calles para que nadie se acercara al lugar el anillo de seguridad era de ocho kilómetros al lugar habían llegado investigadores enviados desde la ciudad análisis con aparatos de la más alta tecnología y los primeros resultados arrojados indicaban que había vetas masivas de oro eso aunque sonaba improbable no explicaba el hecho de que los niños hubieran caído en estado de coma para posteriormente morir la zona era un caos nosotros hicimos análisis desde el aire aparte de ayudar con la logística pero poco podíamos hacer porque no había comunicación entre los involucrados cada quien estaba en lo suyo y nadie compartía su información con los demás yo pienso que el gobierno era el más interesado en que nadie supiera exactamente qué estaba ocurriendo una una de las diferentes cosas que escuché en los muchos días que estuvimos en la zona fue que al parecer dentro de la cueva había un ojo de agua y que el estado de los niños encajaba con otros casos reportados de gente quedando completamente loca después de entrar en otras cuevas que también tenían en su interior ojos de agua entonces se estaba teorizando que esos ojos de agua podrían tener algo que ver con la muerte de los niños también se estaba hablando de la posibilidad que dentro de la cueva hubiera uranio de ser el caso los cuerpos de los niños habrían absorbido demasiada radiación al punto de causarles fiebre entonces cuando salieron de la cueva respiraron aire fresco y sufrieron un choque térmico tan fuerte que los hizo colapsar todo era muy interesante pero lo que yo no entendía era por qué estábamos involucrados tantos no se malentienda pero la muerte de cuatro niños y la desaparición de otros dos no es suficiente motivo para invertir tantos recursos luego de nueve días se decidió enviar un equipo de siete elementos bajo el mando de un teniente yo iba incluido hicimos la entrada más grande ayudándonos de explosivos así pudimos ingresar recuerdo bien que era de mañana cuando entramos nos habían dicho que íbamos a avanzar durante al menos tres horas que llegaríamos más allá del punto al que los niños habían llegado porque por los análisis que se le había realizado se sabía que la profundidad de la cueva era considerable además de que tenía una tendencia hacia el descenso un metro hacia abajo por cada nueve recorrer el lugar y en caso de que encontráramos a los niños extraerlos no importaba si estaban vivos o muertos íbamos equipados con mascarillas antigás lentes de visión nocturna un aparato que detectaba los movimientos de radiación y por supuesto armas y municiones avanzamos siempre de forma sigilosa y teniendo mucho cuidado de no hacer contacto con los laterales ni con el techo de la cueva esto por dos motivos el primero era para reducir al mínimo la posibilidad de un derrumbe y el segundo era para evitar el contacto con las posibles toxinas que tentativamente habían causado la muerte de los niños tras avanzar dos kilómetros hicimos contacto visual con pequeños brotes de hongos rojos que el niño había mencionado luego de avanzar otro kilómetro más allá encontramos zonas cubiertas de esos hongos y en esas zonas había sapos del mismo color avanzamos hasta los cinco kilómetros de profundidad nos percatamos que en los bordes de la cueva había pictogramas dibujos con una antigüedad obviamente desconocida se mostraba un firmamento vacío nueve estrellas cayendo hacia nueve cerros o montañas una gigantesca serpiente con una cola en forma de corona de nueve puntas nueve personas alrededor de la gran serpiente y nueve cerros o montañas en cuya cima había un animal diferente en cada una había muchos otros dibujos símbolos y demás que por cierto es importante destacar que todos esos pictogramas tenían un estilo bastante similar al de los mayas todos estábamos impresionados por lo que podíamos ver queríamos seguir explorando esa área de los dibujos pero el teniente nos ordenó seguir avanzando al llegar a los ocho kilómetros de profundidad luego de poco más de dos horas de haber ingresado tuvimos que detenernos porque la persona encargada de manejar el aparato que detectaba la radiación dijo que estábamos en el límite antes de que el ambiente se tornara peligroso para nosotros sin avanzar ni un solo centímetro más utilizamos como todos estábamos en completo silencio alcanzamos a escuchar muy tenuemente el fluir de un líquido agua de seguro lo que confirmaba que en el interior de esa cueva más profundo de lo que podíamos avanzar había un cuerpo de agua de una dimensión que no podíamos determinar el teniente nos ordenó regresar y salimos de la cueva no encontramos a los niños ni un tenis ni nada que nos indicara que alguna vez estuvieron ahí llegamos a la conclusión que los dos niños se perdieron al no tener luz porque se separaron del grupo estando afuera y después de que el teniente emitiera su reporte se ordenó dinamitar la entrada de la cueva luego el ejército especialistas policías y nosotros cada quien regresó de donde había llegado yo nunca supe la verdad de por qué el gobierno movió a tanta gente para investigar una cueva en la que no había nada si te gustó este relato por favor suscríbete activando la campanita de notificación muchas gracias por tu apoyo relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras